¿Tú, Emerson, tienes la esperanza de que alguno de los dos niños, o el de nueve años, o el de dos años, sea hijo tuyo? Sí, Andrea. ¿Cuál de los dos? De C***. ¿El de nueve años? Sí. Entonces, ¿tú tienes la esperanza de que el niño de nueve años sea tuyo? Así es. Que además tú has firmado. Así es. ¿Verdad? ¿Y el hijo es de Emerson o es de Heiner? De Heiner. De él. ¿Estás completamente segura? Sí, segura. ¿Y por qué hiciste que lo firmara él si el padre, tú me dices, que es Heiner? Porque él me negó que era su hijo. Y en ese momento yo estaba con Emerson. Ya. ¿Y la niña de dos años es de Heiner o es de Emerson? De Heiner. También. Mis dos hijos son de él. Pero tú tienes dudas. Yo tengo dudas. La verdad que es muy triste y por eso estamos haciendo el programa. Y muchas veces, yo no entiendo eso, seguramente ustedes tampoco. Si un hijo es tuyo, si tú sabes que el padre es tal, o en este caso Heiner, pues que lo firme Heiner. ¿Por qué no tiene que firmar otra persona? Porque ahí es cuando se generan las confusiones. Hay algo, Lucía, que te quiero preguntar. Hay unos TikToks que tú has hecho con Emerson. ¿Tú lo amas a Emerson? Sí, lo amo. Completamente enamorada. Ok. ¿Y en los TikToks que uno ve? Uno ve, pues, ve una pareja enamorada, ¿no? Con canciones de amor y todo. Pero resulta que hay otros TikToks donde tú sales sola. Y sales... Es un indirecto para mí. Sí. Bueno, tú quisieras. No, sí. Vamos a ver estos TikToks y ahí quiero... Sí, eso es. TikToks que según Heiner son indirectas, que tú le envías. Están locos. Mensajes subliminales. Vamos a ver. Todavía me acuerdo de ti. Todavía siento que estás junto a mí. Mi y el tiempo. Hay un amor que no he podido desprender. De lo más hondo de mi ser. Por más que quiero. Pero de pronto con infierno vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero. Te pareces tanto a él cuando me amaba. Cuando llora su universo. ¿Es verdad que tú también has elaborado un TikTok? ¿Has grabado un TikTok para enviárselo a ella? Es una poesía. Vamos a jugar ese video que Heiner ha preparado para Lucía. Muchos me preguntan que si estoy enamorado. Y la verdad. La verdad si estoy enamorado. ¿Quieren saber cómo es ella? Muy bien. Les contaré. Ella es hermosa. Amo cuando se encela, cuando la chica se me acerca. Amo cada vez que llora. Cuando me pasa algo. Amo sus ojos. A pesar de que está cada noche ahí sin dormir. Por estar conmigo. Amo cuando se sonroja. Amo cada gesto de ella. Amo su sonrisa. Esa que está poniendo ahora. Porque sabe que estoy hablando de ella. Un poeta eres tú. La has escrito, pero te derrites. Derretido de amor. Emerson ha traído un video, ¿verdad? Sí, un TikTok. ¿Un TikTok? Sí. Que Lucía no lo ha visto. No lo ha visto. Vamos a ver el TikTok tema. Un regalo llegaste a mi vida. Se empezó nuestra historia de amor. Ahora no puedo vivir sin tus besos. Porque a tu lado mi mundo cambió. Mi amor bonito, tan puro y sincero. Su mundo me lleva al cielo. Lucía, tú sabes cuánto yo te amo. Y que por ti hago lo que sea. Y hoy he venido a pedirte que te cases conmigo. Lucía, tú sabes que yo te amo de toda la vida. Tú sabes que yo te amo mucho. Y yo por ti hago lo que sea. Hago lo que sea. Y yo por ti hago lo que sea. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo? Sí, mi amor. Te amo. Y eso nadie me confiará. ¿Tú realmente quieres casarte con ella? Sí. ¿Qué sientes, Lucía, en este momento? Feliz. Feliz.